Música 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 Ok señores, vamos iniciar ya En este programa para todos Ustedes en el programa Iniciales, vamos ya a regresar A ver, la profesora de Néstor Fernández del Señor Queremos saludar a la palabra, a la vida de los adolescentes Y queremos agradecerles a todos los órganos Que están, vamos a pasar la sensación dentro del movimiento seminario Y queremos agradecerles a todos los que nos gusten Y a todos los que nos gusten, los sabores De lo que nos gusten Así que, vayamos a ver con la noticia Vamos a iniciar con la música, señores El tema de la noticia La cumplir en el audio y poder ser el sueño Porque son compadres Vamos a la noticia Vamos a la noticia Vamos a la noticia Vamos a la noticia Para el pueblo Vamos a la noticia Vamos a la noticia Súper, 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 semejaznos Vamos a la noticia Vamos a la noticia Vamos a la noticia Vamos a la noticia de la mujer, venga su padre la señora vas a salir a chivar corta del limón corta los otros corta la mamá del limón la señora Cecilia de Roo y vamos a hacer más y yo no te quiero decir soy tu mejor para encontrar para los niños y los 10 noventa para el primer vamos a echar el goce y si no se rompe la y se vamos a ir y se empezamos ajá y luego sumamos y se sentimos un poquito atrapado aquí vamos vamos para que el sonido santa igre yo quiero vivir yo me siento yo me siento vamos a ver que el sonido santa igre ajá para que el sonido santa igre para que el sonido santa igre para que el sonido santa igre vamos así que miramos se sentimos un poquito atrapado lo tengo que mirar el sonido santa igre que el sonido santa igre como que el sonido santa igre sonido santa igre se sentimos un poquito atrapado lo tengo que mirar Gracias por ver el video.